México, lindo y querido, como no, es increíble el tamaño de este país, la cantidad de gente, la cantidad de geografía, de municipios, y Victoria García Ioli nos va a dar un paseo por la geografía de México y datos curiosísimos que siempre nos encantan en Algarabía TV, aquí en el 22. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Este es un programa más de Algarabía, aquí hoy vamos a, estamos con Victoria, estamos con Fernando, y ahora vamos a hablar de geografía de México, muy interesante, datos y datos y datos y más datos, muy curiosos además, ¿no?, que yo no sabía. No, ni yo. No, ni yo. Sí, sí. Mira, este articulito, que ya saben que en Algarabía nos encanta la numeralia y los datos curiosos, que normalmente siempre los hace alguien por ahí más fuera de la redacción y nos manda, como nuestro querido consejero Vicente Sicilia, el chato que siempre nos manda como ese tipo de cosas, o las encontramos por aquí, por allá. Pero fíjense que yo un día, por cosas del trabajo, necesitaba poner en orden de tamaño a las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana. ¿De tamaño o población? De tamaño, entonces, pues dije, más bien era de población, porque pues las ciudades así como que no tienen una delimitación exacta. Entonces, las tenía que poner de población y entonces me caí en el problema este de con zona conurbada o sin zona conurbada. Y entonces, la Ciudad de México con o sin zona conurbada, de todos modos, sí es la mayor en población de todo México. Pero Guadalajara y Monterrey sí cambia la cosa porque tiene más municipios con urbanos Monterrey y se hacía más grande por tres habitantes, no van a creer que mucho más que Guadalajara. Y entonces, para corroborarlo... Sí, porque Guadalajara es Zapopan, Tlaquipaque, ¿no? Y tiene más aquí en el artículo, ahorita les decimos cuáles son los de Monterrey. Total, que para corroborarlo, pues para eso me metí al Inegi, al censo del 2020, ¿verdad? No tienes nada que hacer, no tienes trabajo. Sí, sí, tenía que hacer y tenía que dar, eso era una cosa seria, entonces forzosamente tenía que corroborarlo. Y entonces me metí a verlo y me encontré con que las columnas se podían switchar y ordenar de diferentes maneras. Y entonces empecé a curiosear y dije, bueno, esto es un articulazo para Algarabía. Y lo primerito, primeritito que me encontré... ¿Pero en dónde está...? Ah, perdón, pues este lo hice para Algarabía 207. Que está preciosa. Que está preciosa, que fue dedicada al cine de nostalgia. Y ahí entre el cine nos fuimos metiendo al tema... Algarabía.com. Algarabía que no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, lo metimos. Y lo primero que me encontré fue que en México, en 2020, totalizamos 126 millones 14 mil 24 habitantes. Ahora somos como 130. Pues sí, ya pasaron tres añitos y una pandemia todos encerrados. Imagínense lo que había que hacer ahí en ese momento. Bueno, de ahí me encontré que de cada 95.2 varones, hay 100 mujeres. O sea, chicas, andamos en escasez. Con razón no hay un... Entonces, ¿por qué hay un vagón para mujeres? Pues porque somos más. Necesitamos tres vagones porque somos más. Somos más mujeres que hombres en este... Oye, yo soltero, pues qué chingados. Y tú soltero, pues porque no has buscado, porque no has buscado, Fer. Pero fíjate, la ciudad, ya que empezábamos con esto de los datos, en la Ciudad de México hay 9 millones 209 mil 944 habitantes, sin contar las zonas conurbadas. O sea, nada más dentro de la Ciudad de México y ahí sí hay delimitación geográfica, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto arroja una densidad de población de 6 mil 163 personitas por kilómetro cuadrado. O sea, en cada kilómetro cuadrado hay 6 mil 163 habitantes. Mientras que en Baja California Sur, la densidad es de 10, o sea, es la menor del país. O sea, 10 personas por kilómetro cuadrado. Y creo que son tres municipios nada más, o dos municipios nada más. Y es enorme. Y es enorme. Es enorme. Son los municipios. Creo que en la Ciudad de México tendrías que se podría hacer un análisis de alcaldía por alcaldía. Porque se basa en la densidad en Iztapalapa, es como de 17 mil personas por kilómetro cuadrado. Seguramente, porque es el segundo municipio más grande de México y, por supuesto, el más grande de la ciudad. Cuenta con 1 millón 835 mil 486 habitantes. Así que, pues ya te puedes imaginar por densidad de población, por supuesto que aumenta. Porque aparte, bueno, tenemos los municipios de Milpa, Alta y Xochimilco y eso que tienen una densidad menor. No, porque ya son campos, etcétera. Entonces, pues ahí... No me hagas caso, pero creo que Guatemala ganó cerca de esos 1.800.000. Pues seguramente. Guatemala, la presidencia. Ah, ok, ok. Ya entendí. Hace dos semanas, la presidencia, fueron 2 millones de votos o una cosa así. Y ganó por esa cantidad. Exactamente. Fíjate, este municipio tiene menos habitantes en total que el estado de Tijuana. Que el municipio de Ecatepec, que León, que Puebla, que Ciudad Juárez, que Guadalajara y Zapopan. Es el municipio más... Es el segundo municipio más grande de... Ecatepec es el municipio más poblado del país. Ecatepec. Puede ser que sea Ecatepec. De la zona conurbada. Y el segundo... No, no, de todo el país. Ecatepunc. Ecatepunc, el municipio. Sí, yo creo que puede ser... Bueno. En fin. Es que no copiaron todos los datos aquí. No copiaron todos los datos. Necesitamos algo así como la base de datos completa del INEGI para verla aquí. Pero fíjate, el Estado de México, hablando de que México, la Ciudad de México está conurbado con el Estado de México. El Estado de México es la entidad federativa más poblada de todo el país. O sea, todo el Estado más grande. Tiene 16 millones 992 mil 418 habitantes, de los cuales 12 millones 559 mil 245 viven en la zona metropolitana del Valle de México. Por eso se suman tantos a la Ciudad de México. Pero vamos con, Monce, un dato juvenil en FA. Un dato juvenil. Y regresamos de Bolón, Pimpón. La palabra ilusión proviene del latín ludere, que significa juego o diversión. Y efectivamente, las ilusiones ópticas son como juegos para nuestros ojos y nuestra mente. Lo que sucede es que nuestro cerebro interpreta las imágenes de forma distinta a como son en realidad. Por ejemplo, cuando vemos la luz de un foco o una vela y apartamos la mirada hacia otro lugar, parece que la luz sigue ahí. Otro ejemplo es el cine. Las películas parecen ser imágenes en movimiento, pero solo son una larga serie de fotografías que pasan muy rápido. Las ilusiones ópticas pueden usar los colores o la luz para jugar con nuestros ojos. También hacen que nuestra percepción de las cosas cambie y veamos cosas que en realidad no están ahí. No estamos en un juego de realidad aumentada, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía TV con estos datos curiosos. Ya ven cómo uno se puede divertir de todos modos con cualquier cosa, ¿no? Dice aquí el hashtag procrastinando un rato. Pero mira, salió un artículo muy interesante. Sí, salió un artículo muy interesante de ponerme a jugar con los datos. Y hablando que al principio hablábamos de Monterrey, está compuesta por 13 municipios de Nuevo León y totaliza 5 millones 341 mil 171 habitantes. Y en la ciudad de Monterrey solo vive 1 millón 142 mil 994 almitas. Es decir, que tiene menos población que Tijuana, también sin zona conurbada. Eka, Tepec, León, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara y Zapopan. Es muy interesante. Es muy interesante. Es increíble cómo va cambiando la numeralia. Depende de la zona del país también, ¿no? Son las más concentradas en algún lado. En algunos lados y otros. Porque, por ejemplo, aquí dice, aquí pones, el estado de Hidalgo cuenta con 3 millones 82 mil habitantes en una superficie de 20 mil 813 kilómetros cuadrados. Mientras que en Pachuca de Soto, su capital, solo hay 297 mil 848 habitantes. Pues, ¿dónde viven los otros demás? Sí, sí, Hidalgo es así de este tamaño. Y Pachuca es la... Y Pachuca es una ciudad pequeña a comparación de dónde salió el resto de los... Es que tienes Ciudad Sagún, tienes mucha zona industrial, ¿no? Por ahí. Pues yo supongo, pero es de 3 millones a 300 mil es la décima parte. Ajá, es que, bueno, y hay una historia. Pachuca no iba a ser la ciudad capital. Iba a ser este... Tulancingo. Tulancingo, Tulancingo. Tulancingo tiene muchísimos más habitantes. Ah, mira, ya tenemos... Pero por una cuestión política se decidió al final que Pachuca fuera la ciudad capital. Primera... Pero la ciudad más grande en económica y de población, etcétera, es Tulancingo. Ah, mira. Ajá. Apenas ahora estuve en Tulancingo hace poquito conociendo unas ruinas que recién descubiertas ahí de... Mira, mira. Que tienen como 14 mil años de existir según esto. A mí las ruinas no me importan mucho. A ver, damos otro dato. Ajá. Otro dato. Otro dato, otro dato. Aquí hay muchos. A mí lo que me impacta mucho es el Estado de México. Ajá. O sea, el Estado de México tiene 17 millones casi de habitantes. Ajá. ¿No? No, si tú tomas el Estado de México, tomas México, ¿no? Tomando Iztapalapa, Ecatepec, todo, ganas la elección. Ah, mire, ya lo convertiste en una cosa... Ajá, sí. En una elección, con el número de votos que hay, lo ganas con dos estados o tres. Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México. Sí, porque hay cosas así como, por ejemplo, después de la Ciudad de México, las entidades federativas más pequeñas en superficie son Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima. Las cuatro juntas apenas totalizan 5 millones 471 mil 495 habitantes. Así es. O sea, en cuatro entidades federativas. Y eso son menos habitantes que de los que hay en Chiapas solo y un poquito más de los que hay en Guanajuato solo. Estas cuatro entidades, o sea, suman lo de una sola, ¿no? Está muy chistoso. Y fíjense, la densidad poblacional de la Ciudad de México sobrepasa los 2,197 habitantes por Columen Tracodado y a la suma del resto de las entidades federativas, que es de 3,769. O sea, nos sobrepasamos la cantidad, o sea, tremenda. Acuérdense que tenemos 6 mil y pico de habitantes. El resto del país tiene 3,769. Entonces, los sobrepasamos por 2,197. Ah, ok, ya entendí el dato. Ajá. Ah, ya entendí el dato. Oye, ¿y sabes cuál es la edad promedio de los mexicanos? 29 años veo aquí. Somos un país muy joven. Muy joven. Muy joven. Pero esa cifra, si te vas 20 años atrás, ha ido creciendo, creciendo y creciendo, creciendo y creciendo. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, era estudiante, no llegaba ni a los 25 años. Y cada vez va a... Va a ir aumentando. Sí, la expectativa de vida es mayor cada vez. O sea, antes decían pirámide poblacional porque normalmente estaba alineada, ¿no? De los más viejos, muy poquitos y se iba siempre a la niña. Yo era como guaje. Yo era así, como un... Como un guaje. La botella, ¿te acuerdas la botella de la mi bella genio que era gordita? Sí, sí, sí. ¿No? Y tiene una base, entonces es así. O sea, los recién nacidos son poquitos, los niños son más... Y luego se sigue y ya se sigue de cuello muy ancho, ya casi no reduce hacia el final. Exacto. Fíjense. Veracruz cuenta con ocho zonas metropolitanas dentro del estado. Veracruz, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba y Acayucan. Además, los municipios de Pueblo Viejo y Pánuco forman parte de la zona metropolitana de Tampico, que incluye los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tamaulipas. O sea, ahí está la concentración poblacional está... Sí, pero ya viste que en el norte de Veracruz ya es parte de la zona metropolitana de Tampico, de otro estado. Ajá. Oye, pero a mí, por ejemplo, Oaxaca me impresiona porque tiene cinco mil y pico de municipios. Sí. Y obviamente ahí están los municipios más pequeños. El municipio más pequeño de todo el país está en Oaxaca. 500 y pico, no cinco mil, 500 y pico. El más pequeño está en Oaxaca, de todos modos, y es Santa Magdalena, Jicotlán. Y tiene 93 habitantes que viven en 48.48 kilómetros cuadrados. Es decir, 1.79 personas por kilómetro cuadrado. Y Natividad, con solo 2.9 kilómetros cuadrados, es de superficie donde viven 586 almas. O sea, 16.92 habitantes por kilómetro cuadrado. Ah, caray. O sea, él está, no, son superficies súper chiquitas y una tiene bien poquitos habitantes y otra y son vecinas. Es por la orografía de Oaxaca. Vámonos a ver a Arturo y después regresando. Otra vez Arturo. Siempre Pilar con su taquito de lengua. Otra vez Arturo, todos los programas Arturo. De acuerdo con la Academia Mexicana de Ciencias, el mayor aporte científico mexicano del siglo XX fue la creación de la píldora anticonceptiva. Porque no solo resultó ser un hito de la ciencia, sino también una revolución social. Desde los años 30 ya se estaba estudiando la naturaleza de las hormonas y sus derivados en cuanto a roles biológicos de distinta índole. Como la resistencia a las enfermedades o su intervención en las funciones sexuales. Poco a poco fueron descubriendo las tres hormonas sexuales que los humanos producimos, que son la progesterona, testosterona y estrógeno. Luis Ernesto Miramontes fue quien descubrió con altas dosis de estas hormonas, se inhibía la ovulación y finalmente en 1951 logró sintetizar la noretisterona. A partir de dos especies de ñames mexicanos. Gracias a esto, la liberación sexual femenina alcanzó el clímax. Eso sí, tampoco hay que abusar de estas píldoras o su versión hardcore, la del día siguiente, porque ese sí es un buen chingadas hormonal. La palabra inefable quiere decir algo que no se puede contar, que no se puede hablar. Inefables, que no se puede hablar. De hecho, no sabemos qué fue primero, si el homo sapiens o el homo fablis. Pero hay una palabra que está totalmente emparentada con ellas, con él, justamente habla, que es infante. Infante es aquel que no puede hablar. Entonces, originalmente la palabra infante, que ahora se dice jardín para infantes o cualquier cosa de infantes, sea un infantil, o entretenimiento infantil o teatro infantil, viene de que no se podía decir. Es decir, no podían hablar. Los que no podían hablar eran infantes. Seguimos con datos, seguimos con datos de la geografía mexicana, muy interesantes. A mí estas cosas me apasionan. Y pues vamos por más. Vamos por más. Porque fíjate, ahorita en el anterior dije esto de los cinco mil pico de municipios y me equivoqué. Pero ahí les va el dato exacto. Nuestro país cuenta con 32 entidades federativas, 32 estados, que se dividen en dos mil setecientos cuarenta y un municipios. Oaxaca aporta quinientos setenta exactos. Mientras que Baja California Sur, solo cinco. Son cinco. Te digo que eran muy poquitos. Una vez publicamos el mapa de los quinientos y tantos municipios de Oaxaca. Con la lista de los nombres ahí por en… Eso sí no me acuerdo en qué revista está, pero… No me acuerdo. Fue un mapa muy divertido de hacer. Pero tú sabes la diversidad que hay ahí. O sea, hay afromexicanos. Todo hay. Hay colonias africanas, mexicanas, indígenas. De pueblos originarios que no se entienden de un municipio a otro. Así es. No, el… Lo separó un monte durante dos mil años, Uve, tú vas a ver cuánto. Ajá. Y tienen otra lengua. Otra lengua y no se entienden de uno a otro, ¿no? No me acuerdo qué lengua hablaba una señora que trabajó conmigo muchísimo. Micaela, si no estás viendo, te extrañamos todavía. Ah, Micaela, cómo no. Micaela hablaba con su hermana, pero no me acuerdo qué lengua era. Y un día estábamos viendo una canción, un YouTube, una canción en su lengua. Le dije, ¿qué dice Micaela? Díganos, pero era una canción de cuna. Y decían, ahí en el programa decían que estaba muy bonito. Y la oyen, no, no entiendo nada. Ha de ser de otro pueblo, dice. Sí, pues sí. Ajá. Entonces, no, ni ella misma le entendía al del pueblo de Junto. Fíjate nada más. El estado con menor población es Colima, con 731 mil habitantes. Todo el estado. De los cuales 146 viven en su ciudad capital, 146 mil. Ajá. Aunque la capital estatal más chica es Tlaxcala de Chicoténcártel, con solo 99 mil habitantes. Tlaxcala. Tlaxcala. Sí, es el estado con... Tlaxcala. Y fíjate, sin contar las zonas conurbadas, Puebla es la capital de un estado con mayor población. Es al revés. Tiene 1 millón 542 mil 232 habitantes. Mientras que la ciudad con mayor población del país es Tijuana, con un total de 1 millón 922 mil 523 habitantes. Ahí estamos hablando sin zonas conurbadas. Sí, 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 sí. Obviamente ya nunca contamos la Ciudad de México porque le ganaba en todo a todas. Entonces, todas las demás, todos los demás datos son siempre sin contar a la Ciudad de México. Fíjate que es un dato que no te di, pero que yo me lo sé. De todas las ciudades de la frontera de México con Estados Unidos, ya sabes, Brownsville, Matamoros, de todas, El Paso, Ciudad Juárez. De todas, todas las ciudades de México tienen más población que las gringas, excepto una. Y esa una es la ciudad de la frontera de México más grande en población. Es Tijuana. Es Tijuana. Tijuana es la ciudad de la frontera con más población y es la única que es más chica que la ciudad de la frontera que San Diego. Que San Diego. De hecho, Arturo nos borró, el editor de esta revista, como eran tantos datos, no ocupieron. Pero estaba la lista de las cinco ciudades fronterizas con zona conurbada y sus poblaciones. Ahí estaban esos datos, claro, pero ya no ocupieron. Los borró Arturo. Los borró Arturo, dijo, ya no cabe. No, se enojó y rompió el teléfono, dijo, los borró. Los borró. Los borró. No me importa y es que lo hayas, que te hayas desvelado sacando estos datos, ya. Pero fíjate, Mulejé, Baja California es el municipio más grande en extensión, pero cuenta solamente con dos habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, solo 35 mil personas menos que el municipio de Tlaxcala completo, que cuenta con 1,904 habitantes por kilómetro cuadrado. No, fascinante. Esto lo encuentran en Algarabía 207, Cine de Nostalgia. Cine de Nostalgia. Pues eso no fue nada de cine de nostalgia, pero unos datos del Inegi padrísimo. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Hay que divertirse jugando con la información. Cómo no. Ahora les voy a dar un dato. Sí, Fer, como no hemos tenido nada de datos curiosos en este programa, échate uno. El nadador Martín Estrell tiene el récord de larga distancia en nado. Durante 66 días, en el año 2007, nadados de Atalaya, Perú, a Belén, Brasil, cubriendo una distancia de 5,268 kilómetros. ¿Cuánto mide el estrecho este que se echan seguido, el de Magallanes? ¿Es más o menos? No, el estrecho. El de Mancha. De la Mancha. De la Mancha. De la Mancha. ¿Cómo cuánto es? Son como 60 kilómetros. Bueno, pues ya los sabremos en otro programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Valgón Verde. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina